En nuestro video de Richard Garfield habrás notado que Josh es fanático de Magic the Gathering. Pero ¿cuál es uno de los juegos favoritos del Dr. Garfield? Hanari, juego colaborativo diseñado por Antoine Bozard. Soy muy malo para pronunciar su nombre, así que dejaré que Google lo haga. Es un diseñador muy creativo que toma mecánicas sencillas y hace sistemas muy complejos con ellas. Ghost Stories, publicado en 2008, fue uno de sus primeros éxitos. En este juego colaborativo, los jugadores son monjes orientales que se enfrentan a hordas de fantasmas infernales que atacan a un poblado en una cuadrícula de 3x3. Después de aquel juego tan difícil, Atua publicó en 2010 un título muy diferente. Hanabi. Aunque Hanabi también es un juego colaborativo, tiene una mecánica totalmente diferente. Los participantes deben jugar en orden numérico las cartas de diferentes colores, pero tú solo ves el torso de tus cartas. No sabes las cartas que tú tienes, pero sí lo de los demás. En tu turno, ¿podrás dar una pista de color o número a otro jugador? Puedes descartar una carta para tener más pistas disponibles, o si estás completamente seguro, jugar una carta. Si tú y tus amigos cometen demasiados errores, entonces perderán el juego. Hanabi ganó el Google Spiel des Jahres en 2013. Personalmente, creo que lo que hace tan particular este juego es que realmente no importa el resultado. El juego incluye un tablero que te dice el resultado, pero los jugadores no juegan por esto, sino por resolver este acertijo de manera colaborativa. En cierta manera, es una de las experiencias de juego más puras. Pero Hanabi no es el único juego por el que Antoine ha ganado premios. En 2010, también publicó Seven Wonders. En este juego, los participantes controlan una de siete civilizaciones antiguas. En un turno, los jugadores juegan simultáneamente una carta boca abajo y pasan el resto de su mano al siguiente jugador. Gracias a Seven Wonders, ganó el... ...el nuevo premio de juegos para expertos. En 2011, el diseñador publicó Takenoko. Este juego siempre me ha costado trabajo explicar la temática. Estás tratando de hacer patrones con fichas hexagonales, mueves al jardinero para que crezca bambú, mueves al panda para que se coma dicho bambú, y todo para hacer feliz al emperador. Como sea, este juego es como todo lo que Antoine hace. Un gran juego. En 2012, publicó Tokayi. En este pacífico juego, los participantes son viajeros recorriendo el camino que va de Kioto a Edo, el actual Tokio. A lo largo de su trayecto, tendrán la oportunidad de visitar templos, saunas, realizar pinturas, hacer amigos, y por supuesto comer deliciosos platillos. En este punto, se podrá notar una tendencia. El Japón feudal parece ser una fuente de inspiración muy grande para el diseñador, pero su siguiente juego fue un monstruo totalmente diferente. En 2013, publicó junto con Ludwig Moblank, un juego definitivamente no apto para obsesivos compulsivos, Rampage o Terror in Meeple City. En este juego, los jugadores son monstruos gigantes tratando de destruir una ciudad. Si te encanta tener piezas regadas por todo el tablero, este juego es para ti. En 2013, Antoine trabajó junto a otro gran diseñador, Bruno Catali, para publicar Petit Poins Fabricma un Planeta. En este juego, los jugadores tratan de construir un planeta encontrando el equilibrio entre volcanes y baobas. Este juego incluye el hermoso arte de... Antoine de Saint-Exupéry. El siguiente juego del diseñador, Samar Spirit, publicado en 2014, volvió a inspirarse en Japón. En este caso en particular, en la película de Seven Samurai. ¿Cómo sabemos que es así? En él, los jugadores controlan a samuráis tratando de defender un poblado de una horda de villanos. Por si no ha quedado totalmente claro, los nombres de los personajes son los mismos a los protagonistas de la película de Kurosawa. En 2015, Antoine volvió a colaborar junto a Bruno Catali, para publicar otro juego ambientado en el universo del principito, Voyage Vesetual. ¿Qué no has escuchado de él? No es raro, ya que este mismo año también publicó Seven Wonders Duel, la versión de dos jugadores de su título publicado en 2010, y que inmediatamente se volvió en un éxito. El siguiente año, Antoine publicó Welcome Back to the Dungeon, una expansión del juego de Wasato Wesugi, pero que incluye nuevos monstruos, como el Mimic y el Nombre Lobo, y nuevos personajes, la princesa, el bardo, el Ingromante y el Ninja. También en 2016 publicó Oceanos, donde cada quien controla un submarino para explorar las profundidades. Sus últimos juegos han sido Paku Paku, otro juego de pandas hambrientos, y Attack on Titan The Last Stand, diseñado junto con The Maple Blanc, y ambientado en la popular serie de anime. Antoine es muy activo en Twitter, y continuamente publica sobre el estado de sus juegos y los playtests que realiza. Es así como sabemos de Victorian Mastermind, juego que está desarrollando junto con otro gran diseñador, Eric Lang. Asegúrate de seguir su trabajo y probar alguno de sus juegos. Entre todos los títulos que tiene, seguro hay uno para ti. En este canal es uno de nuestros favoritos. No olvides comentar, darle like al video, y suscribirte para tener más videos como este. Hasta luego. ¡Gracias!